Buenos días a todos, mi nombre es Nora Caviale, soy artista plástica, nacida en Rosario, Argentina, donde me gradué en Bellas Artes. Desde hace 20 años estoy viviendo en Los Ángeles, California, donde desarrollo mi trabajo y mi arte. Estoy muy agradecida a Menduina Sneij de Art Gallery por permitirme participar en este prestigioso award. Mi obra es racional e intuitiva, considero que muchas de las veces se mezclan. Me gusta mucho experimentar con el fondo de la obra y después la misma obra me dice o me muestra qué dibujar sobre él. A veces me preguntan si yo encontré el arte o el arte me encontró a mí. Muy buena pregunta. Dibujo desde ahí, desde ahí muy chica, con algunas pausas, pero desde la pandemia no he parado un solo día de pintar. Entonces considero que la pintura fluida me encontró a mí y cada día descubro cosas nuevas en ella. Es algo increíble, no nos podemos separar. Es el alimento de mi alma pintar y disfrutar de lo que hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!